Quédate hasta el final del vídeo si quieres aprender cómo conseguir todos los coches del nuevo DLC de GTA V Online totalmente gratis Es totalmente real el vídeo, así que míralo hasta el final y aprenderás a cómo conseguir todos los coches del nuevo DLC gratis Estoy seguro de que tú quieres más de 150 millones, nivel 250, todo desbloqueado y comprado, estadísticas al máximo Como este cliente que antes no tenía nada de nada, ya deja de ser pobre en GTA V y cheta tu cuenta en mi página web Que tenemos 75% de descuento por tiempo limitado, en PS4, Xbox One y PC aprovecha que llega ya el nuevo DLC en menos de un mes Pago seguro, entrega rápida y sin estafas, link en la primera línea de la descripción para comprar Y bueno esto es un vídeo un poco corto pero bastante interesante, quédate hasta el final como digo Y bueno espero que estés suscrito porque te voy a dar aquí la clave para conseguir todos los coches del nuevo DLC Ya que yo hoy he conseguido un coche gratis y os voy a enseñar a cómo conseguir los coches gratis, vale Y bueno ya sabéis que podéis chetar vuestra cuenta en mi página web Y bueno en este truco os voy a enseñar a cómo conseguir todos los coches de la ruleta gratis, vale Hace tiempo que no subo un vídeo así pero sé que, sé que muchos sabéis el truco Pero sé que otros muchos no, así que yo lo traigo para que lo sepáis Este es un vídeo que muchos de vosotros ya sabréis Pero ya que mucha gente está volviendo a GTA para, por el nuevo DLC Gente que hace mucho tiempo que no juega Pues seguramente no se sepa este truco, así que este truco es para todos Tendremos que venir al casino y simplemente tenemos que hacer el truco de la ruleta Algunos sabréis cuáles y otros no Pero bueno aquí en estilo vamos a abrir, en estilo no, mejor dicho vamos a poner última ubicación, vale Reaparecer última ubicación y cambiamos de conjunto para que salga el auto guardado abajo a la derecha Para así cuando ya desconectemos el internet reaparezcamos aquí en el casino y no reaparezcamos lejos Así que ponemos reaparecer en última ubicación, es el primer paso del truco Así aparecemos en el casino porque este truco se trata de tirar de la ruleta y desconectar el internet Si no nos va a tocar lo que queremos que en nuestro caso es el coche A mi me ha tocado el coche de esta semana, la primera, no puedo ni explicar el truco bien Ya que me ha tocado la primera, es alucinante, bueno si puedo explicar el truco bien Pero me ha tocado la primera, es alucinante, vale Venimos aquí a la ruleta, vale, aquí tenemos todos los premios Y pues eso, aquí tenemos los premios Y pues lo que haremos ahora será lo siguiente Vamos a ir a ajustes, ajustes de red Y nos quedamos encima de conectarnos a internet O si estamos conectados por cable también Podemos desconectar el cable Pero yo lo veo mejor, yo lo hago desde aquí, vale Cuando veo que no me va a tocar doy doble botón PS Y desconecto el internet, lo vuelvo a conectar Me salto un error, me tira al modo campaña Y ya lo que hago es volver al online Veis que aquí yo tiro de la ruleta, imaginaros que ya va lento Y no me va a tocar el coche Pues lo que hago es rápidamente doble botón de play Desconecto el internet, lo conecto Y ya, pero como veis aquí me toca el coche a la primera Es alucinante, vale Así que lo guardamos El truco básicamente es Prepararnos encima de desconectar internet O si lo hacemos en PC Desconectamos el cable LAN Y pues el truco se basa en eso Cuando veamos ya que la ruleta va lenta Y no nos va a tocar el coche Desconectamos internet, lo conectamos Y nos llevará al modo campaña Una vez estamos en el modo campaña Entramos al online y tiramos de la ruleta Y así hasta que nos toque, vale Y así lo podemos repetir Ya que este truco es básicamente Porque cuando tiramos de la ruleta un día Solo nos deja tirar una vez al día Pero si hacemos este truco Nos deja tirar ilimitadas veces Y bueno, así podréis conseguir el coche del DLC Porque seguramente todos los coches Que metan en el DLC Lo van a poner en la ruleta, vale Porque cuando hay coches nuevos Lo ponen en la ruleta Así que hacéis este truco Cuando metan los coches del DLC Y podréis conseguiros todos los coches del DLC gratis Porque los meterán aquí Ahora sí que sí, nos vemos